El barrio Quintarina, aquí en el distrito número 4, usted ha sido beneficiada con becas, ¿quién va a beneficiar directamente? A mi hijo mío, porque ya el presidente de la institución me dijo que es transferible, ya que pues yo trabajo de lunes a sábado, la beca va el domingo. ¿Y qué estudia él? ¿Cuántos años tiene? Él tiene 13 años. ¿Y qué estudia? Caja en computación. ¿Qué bueno, es una carrera técnica entonces? Sí, es una carrera porque ya el próximo año ya él va para el primer año. ¿Y qué opinión le merece que ahora los fondos sociales se estén viendo realmente que están llegando a los beneficiarios? Claro, porque ahora la juventud ya por lo menos ya tiene un día entre... Desde la mente la tengo ocupada, ya no anda pensando en cosas vagas. Pues tener la mente ocupada, pues, y tal vez que aproveche la juventud, porque pues que cualquiera que va, como dice, va a aflojar dinero de su bolsa. Él es una buena persona porque hasta ahora pues yo solo lo miro pues he andado trabajando en el partido, pero así él me dice, ese es el diputado, entonces me dice, ese es el que estaba, que bueno, digo yo, está bueno. Dice que así fueran todos los que piensan llegar a ese puesto, que pensarán en la juventud, en los adolescentes y en todo. Diputado, yo creo que es el primer diputado que ha invitado a los medios, incluso lo ha querido hacer de manera pública esta entrega de beneficio a sus, más allá de sus electores, a las personas que realmente lo necesitan. Mira, Ramiro, efectivamente yo siempre dije que cuando yo estuviera en la asamblea yo iba a hacer el máximo esfuerzo disponible para ayudar a la gente más necesitada. Y siempre dije que las becas deberían de enfocarse fundamentalmente a apoyar a los jóvenes y en carreras técnicas, verdad, de manera que le podamos brindar una herramienta a los jóvenes para que puedan defenderse y que puedan tener una manera de cómo obtener ingresos. Recordemos que vivimos en un país donde los jóvenes a temprana edad se convierten en padres, tanto las mujeres como madres solteras, como los chavales mismos que se convierten en padres a temprana edad. Entonces necesitan, no que se les dé asistencialismo con la medicina o con bacanal, cerveza y pantallas gigantes. Necesitan a los jóvenes que se les ofrezca carreras técnicas para que puedan tener una manera de cómo trabajar, cómo defenderse, cómo generar ingresos para ellos mismos y por supuesto que para su familia que ellos procrean. Diputado, ¿va a haber presencia suya en los demás municipios? Sabemos que son muy pocos los fondos sociales porque la mayor parte se los llevaron los otros diputados, los distribuyeron. Bueno, pero eso nunca se supo. Bueno, realmente la cantidad que nos quedó para becas es bien limitada, es bien baja. No creo que sea posible dar una cobertura más allá del municipio de Managua en este momento. Y vamos a estar enfocados en continuar apoyando en lo que resta de los fondos para lo que es meramente el municipio de Managua. Bueno, este es un barro bien pobre, inclusive es colindante con el lado de Managua. ¿Qué le motivó? ¿Cómo hicieron los muchachos? ¿Cómo fue los mecanismos que ellos utilizaron? Siempre hemos estado en contacto con toda nuestra estructura aquí en la zona del Distrito 4, específicamente en la Quintanina. Y nos coordinamos con el presidente del Distrito, con quien canalizamos la entrega de esta ayuda social, estas becas para estos muchachos. Así es que hemos venido recurrentemente a Quintanina. Conocemos desde hace muchos años sobre las grandes limitaciones y necesidades que todos los habitantes de Quintanina tienen. Y justamente que son necesidades que ellos de una manera gigante tienen y que el gobierno, tanto el central como el municipal de Managua, no los atienden ni les dan las soluciones que ellos andan exigiendo y demandando. Gracias.